Yo no tengo un Bugatti pero voy a meterle cabrón Si yo no me sigue y ahí con la presión No me ha gustado bro Y esto vi un preview porque lo posteo él y lo vi Está duro Está muy catchy Y ahora quiero ver cómo suena la canción entera Let's go En España está Necesito bro Ya suena muy bien A mí me gusta Es muy catchy Y como entró muy bien Bro, él necesita hacer canciones con guitarras Y con sentimiento Esto es lo que faltaba de él Esto es lo que necesitaba Y esa mujer Pensaba que ir a la novia Pero no es Era para el video, ahora sé No sabía Porque él postó una foto Y no dijo nada Y ahora puedo ver que es para el video No están juntos De sol Ojos Relletón Si, esa parte que puse en Instagram Me gustó mucho Pero wow ¿Dónde estaba este yatra que yo necesitaba bro? Este es perfecto A mí me gusta Ya me gusta mucho Conta con el rojo Si me ponía a bailar Habla que me hace llorar Que me hace sufrir Pero no paro de mal Porque me hizo sentir Que era negra la perilla Antes ella no sabía Que alguien podía amar Me hable así Creo que es reggaeton No sé Con un ritmo No sé Dime en el comentario Quiero saber El estilo de esto Porque Él necesita hacer más estilos Como esto Muchos Muchos me van a decir Ya escuché la canción No Es que la canción es muy catchy Solo sé un parte que cante ahorita Y nada más Todavía estoy enfermo un poco No mucho Pero ahora puedo hablar mucho Ahora Pero Me gusta el theme del video Chévere Una hermosa Bro Esta mujer Es muy hermosa No sé No sé De dónde es ella Tampoco Quiero saber Pero es perfecto Para el video Me gusta el vestido El flow La letra Está muy Muy romántico Me gusta mucho Y lo grabó En España Esto Se ve Ok Hay muchas comidas ricas Bro ¿Por qué no me da uno? Bro Como yo siempre digo En canciones En canciones de yatra Él es muy versátil No entiendo A veces hay canciones Que pega mucho Y a veces no pega Él es muy versátil Porque él queda perfecto Con cualquier Con cualquier ritmo Y este está perfecto El ritmo Yo no sé Si él lo escribió O alguien Pero está perfecto Esto El ritmo también Quiero saber Quiero saber Quién lo hizo La rompió A full Pero Como siempre digo En diferentes reacciones De gente Pero Maybe son parejas No sé Te llevo a Colombia Y dijo Que barras Tiene una conexión De corazón De rotos Ni pedazo De sol La niña De mi Tosa Que baila Tienda Tienda Tiene rojo Tiene rojo Si me pone Balada Que me hace Llorar Que me hace Sufrir Pero no paro De amar Porque me hizo Sentir Que en él Caracteria Antes Ella no sabía Que alguien Podía No Me hace Así bailo yo Cada noche Bro Yo no puedo bailar Pero ese es mi bandecito Como sabía Que ese es El bandecito Mio That's funny Bro Está chévere Todo Me gustó mucho Muy catchy Me gusta mucho Por fin Para mí Esto sí puede superar Pareja de años Sí Yo estoy muy atrasado Esa es la última canción Que me gustó De Yatra Pareja de años Y nos sacaron música Que me gustó Que me gustó Pero esto puede ser El nuevo Para mí Se pintó No pintó El pelo Se Se hizo Un flow Ahí Con el pelo No sé Si lo bajó O le dio Un corte De pelo Pero le queda Chévere Romántico Aquí Esta mujer Se ve que está enamorada No sé Si son los ojos De ella De ella Se ve que está De corazón De rotos Mi pedazo De sol La niña De mis ojos La que baila Reggaeton Junta con el robo Qué tan linda Esta mujer Esa sonrisa Voy a pensar España Argentina No sé Se ve uno De los dos No sé O mexicana Pero se ve como Esley Presley Para mí Con el pelo así Y me pone a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no puedo llamar La que me hizo sentir Que anhela Lo de ellos Antes de ellos No sabía Que alguien podía Y no yo Me ha sido No sé No sabía No sé No entiendo Yo estaba pensando En eso O pasó ya Y ahora viven Enfrente de la casa De los No sé No entiendo No sabía No sabía No sabía que termino cerró la puerta termino directo oh lo dirigió él o muy interesante lo sabía ok para mí se ve que era la memoria de él que imaginó eso con ella por pasó y ahora viven juntos ahí de frente no sé pero me gustó mucho la canción letras ritmo ritmo bro algo fresquito me faltaba yes y nada más de mi acción cuando saco nueva música lo hago y let go